Antonio Hanna-Grayev, presidente de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica, señaló que México mantiene su crecimiento en el ramo inmobiliario a pesar de la depreciación frente al dólar. Para 2016 se espera la apertura de 40 centros comerciales en el país. Incluso se prevén crecimientos en los ramos industriales, comerciales y corporativos a pesar de la volatilidad financiera internacional. Ha sido años en los cuales estamos luchando por ser mucho más competitivos. Las recesiones que estamos viviendo en Brasil, en Venezuela, han sido muy complicadas. Hay otros países que también están viviendo situaciones no muy favorables. Sin embargo, el sector está muy muy fuerte y bueno, la oferta que nosotros ofrecemos a nivel internacional, pues difícilmente alguien la puede mejorar por las cuestiones de precios, por las cuestiones de la belleza natural que ofrece nuestro continente. El rubro inmobiliario es la segunda fuerza económica de México y a diferencia del sector automotriz, el 98% de los insumos son nacionales, por lo que la derrame económica no se va a al extranjero. Bueno, los líderes a nivel Latinoamérica es Brasil, Brasil es una fuerza muy importante y después está México y luego ya siguen los demás países. México ha tenido una competitividad sumamente importante. Brasil lideraba con su grupo y Sudamérica siempre lideraron lo que es el sector inmobiliario y bueno, pues hoy estamos siendo muy muy competitivos. El sector inmobiliario significa el 15.6% del PIB, representando más de 78 ramas de la economía y generando cerca de 3 millones de empleos. Con imágenes de Bogarreyes, para Dey Noticias, Laura Morales.